Bienvenidos al canal gente, en el día de hoy tenemos una partida de las más electrizantes en este modo de juego llamado Rocket League 2 vs 2 Es el famoso 2 vs 2, y yo siempre cada vez que juego 2 vs 2 o 3 vs 3 trato siempre de estar como en la parte defensiva Se estaban preguntando, porque ¿cuál es tu función? está en la parte de defensiva, si vos tenés que estar atacando, son 2 vs 2 Bueno, siempre defiendo en el 2 vs 2 por el simple hecho de que me gusta defender y empezar de la siguiente manera Estando tranquilo y defendiendo y ayudando a mi compañero en todo sentido Acá vamos a ver una de las primeras jugadas que casi marcó gol en el minuto 4.30 4.30, la jugada estuvo muy cerca Acá intentamos despejar la pelota en el minuto 4.22 Lamentablemente las cosas no están saliendo tan bien, no estábamos encontrando la prolijidad que mi compañero No estábamos encontrando la buena suerte y nos pasó lo siguiente, el primer golito, ven? Fíjense, acá mi compañero no puede hacerlo, yo intenté llegar y era demasiado tarde como para despejarla Si hubiera llegado un par de segunditos antes la hubiera despejado y hubiera salvado esa jugada tan difícil Acá van a ver lo siguiente, miren, no nos damos por vencidos Intentaba hacer lo posible Y acá, esta es una de las mejores jugadas Fíjense Acá estuvimos muy cerca, muy cerca estuvimos O sea, si hubiera tenido mucha suerte Si hubiera tenido muchísima suerte, hubiera embocado ahí Y acá, ya empezaba la desesperación, viste? Cuando vas perdiendo 1-0, empieza la desesperación, te queda 3 minutos Pero no hay que perder la calma Por lo siguiente, miren Ah, miren que cerquita que estuvo Mirá la pelota como entró, estuvo a un milímetro A nada Y acá, el gol El mejor gol que acabo de marcar hoy en día en Rocket League Pero la verdad, fíjense Pego contra la pared Mato a los compañeros Bueno, mato al enemigo Y la pelota entra cómodamente Para dar nada más y nada menos que el empate transitorio Sí, el empate transitorio Nos faltaba 3 minutos 35 segundos Por lo que están viendo en pantalla Y hasta acá, todo correcto Estaba saliendo el partido Acá bien, fíjense Ven que yo estoy tratando de hacer todo lo posible Estaba defendiendo Mi compañero estaba bajo el arco Cuando estábamos defendiendo Dejábamos ir el arco solo, ven? Cuando dejas el arco solitariamente Pasa esas jugadas un poco lamentables Pero bueno, mi compañero no podía hacerlo, no? O sea, no había posibilidad, gente Entonces eso, bueno Intentamos hacer lo posible Y se nos estaba haciendo complicado Igualmente faltaba mucho tiempo Faltaba mucho tiempo Entonces no había No había que desesperarse Porque cuando te desesperas en este juego, amigos Es un poco difícil Y bueno, acá, fíjense Lo intentábamos Lo intentábamos Lo intentaba Y acá empatábamos En el minuto 2 con 58 Y hacíamos El 2 a 2 El empate transitorio Muy buena jugada, eh? Mi compañero se marcó muy buena jugada Eso hay que admitirlo Y acá van a ver A continuación Creo que una de las mejores jugadas, ven? Yo me puse a defender Y mi compañero se puso a atacar Y marcó ese golazo Del 3 a 2 Y empezamos A remontar el partido Y empezamos a ponernos adelante Miren, mi compañero hizo eso No pudieron pararlo Y lamentablemente Le desembocó El 3 a 2 Estaba tratando de ser más defensivo Porque, bueno Como ustedes saben Intentaba defender para No tener inconvenientes Que nos metieran el 3 a 2 El 3 a 3 El 4 a 3 Y que nos sacan 2 o 3 de diferencia Espectacular la jugada Que me acabo de marcar En el minuto 2.45 Y acá está viendo el gol Que muy bien, eh? Fíjense como defendí ahí La pelota La esperé tranquila La dominé Y la pelota Entró Cómoda Cómoda Cómodamente Entonces Marcábamos El 4 a 2 En el minuto 2.45 Lo que nos daba Nada más Y nada menos Que 2 goles de diferencia A falta de 2 minutos 30 segundos Que eso nos iba a dar Una esperanza Mucho más grande Si se seguía Ampliando esta ventaja Bueno Como están viendo acá en pantalla Nos quedaban 2 minutos 30 segundos Y nos marcaban el 4 a 3 Si? Nos marcaban el 4 a 3 Yo no pude hacer nada Intenté hacerlo Y bueno Entró la pelota A veces pasa A veces Tiene esas malas sueltas A veces uno Intenta Intentarse lo posible Pero bueno No puede No puede O sea A veces que uno no puede Gente Y es lo que hay Bueno Minuto 2.17 Estábamos Relajados Estábamos Estos mirando el partido De a momentos No estábamos teniendo Una lucidez Muy buena gente Como están viendo en pantalla Porque o sea Si íbamos 4 a 3 Y metimos 4 goles De suerte Entonces bueno Acá Intentábamos hacer lo posible Para salvar la pelota Y no se dio Acá Ya otra vez 4 a 4 Creo que es Uno de los finales Más estresantes Que van a ver Hoy 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 en Rock Hoy les traje Dos partidas La primera partida Nada más y nada menos Que esta En dúo Y después la siguiente En solitario Que fue un abuso Directamente con La cantidad de De goles que me hice En solitario En solitario Soy muy bueno Bueno Acá Iba muy bien Las cosas Fíjense Por más que Estábamos empatando Miren como la salvo Como la salvo Y no pude salvarla Completamente Si pegaba Saltando Directamente La pelota saltaba Hasta nada más Y nada menos Que arriba del palo Si Pegaba en el palo Saltaba un poquitito Pegaba en el palo Y iba a ser Una buena salvada Pero bueno No se pudo 5 a 4 Fíjense Fíjense lo que hizo Mi compañero Marcó el 5 a 5 De esa espectacularidad Esa espectacularidad Gente Es muy buena La jugada Que hizo mi compañero Que fue ahí El 5 a 5 El empate transitorio En el minuto 1'46 Del partido Si A ver Acá estábamos Ya a la desesperación Porque si yo marcaba un gol Nos podíamos adelante Si él marcaba uno O sea Si el contrincante marcaba uno Ya se nos hacía difícil Si nosotros Cuando te falta un minuto 30 Marcás un gol Automáticamente Es la victoria Que te queda Si Es la victoria Acá intentaba parar la pelota Intentaba enfriarla Ojito con eso Ojito con eso Y no se nos pudo congelar la pelota Y marcaron El 6 a 5 Automáticamente Es muy complicado Se nos estaba haciendo Un panorama Muy difícil Gente Se nos estaba Dificultando Todo 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 Y bueno A veces A veces Tenemos Estas buenas sueltes Y nada más Tiene a menos Que el minuto 1'17 Miren Fíjense Muy buena suerte Tuve Se la piqué por arriba Y el otro No pudo hacer nada Y bueno 6 a 6 Atención Que que al último minuto Creo que esto Se puede dar De una manera muy épica O de una manera muy Lamentable Entonces yo lo que hice fue Ponerme bajo los palos ¿Por qué? Porque si yo me pongo Bajo los palos Puedo Esta jugada Hacer esto Miren Puedo despejar la pelota Puedo mandarla para adelante Y puedo dormirla En la parte delantera ¿Sí? Y miren esta jugada Miren esta jugada Al palo Al palo En el minuto 1 Faltaba Un minuto Para terminar el partido Y al palo Lo marcaba yo O sea ¿Ven? Yo entonces Intentaba ir bajo palos Por el simple hecho De que yo voy a bajo palos Amigos Es muy buena idea Y esta jugada Es muy buena Miren 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 como Miren como va la pelota Miren como va la pelota Que espectacular gol Que me hice La verdad Muy buena Fíjense Ven que yo Intenté hacer lo posible Para bajar la pelota Ahí Creo que ese momento Fue clave Como para marcar El 7 a 6 Y ponernos Adelante De todo este Asunto del partido Porque a veces Te pones adelante En el partido Y puede ser que resulte Un poco difícil Sí Miren Con la banderita De Argentina Intentando no hacerla Picheada Intentando no manquearla Nos quedaba 20 segundos Había que dormir La pelota Si dormíamos la pelota En esta instancia Automáticamente ganábamos Y esta excepción Miren esto Fíjense como La dormís acá La pelota Y automáticamente listo Lo que hice fue Intentar Quemar Lo que sea el tiempo Intenté Hacer esto Como para salvar la pelota Miren eso Miren esa jugada Del final Dios Nos empataban el partido Si hacíamos ese empate Y bueno Acá Hacíamos la victoria Ganábamos Muy pero muy bien Gente O sea ganábamos Muy bien Nos costó un poco Al final Más o menos Llegar a lo Que uno quería En el sentido De Más o menos Ganar por una Ventaja De Bastantes puntos Pero No importa No importa Eso es lo de menos Bueno Acá vamos a la siguiente Partida que van a ver A continuación Esta es una partida De Uno Versus Uno Gente Uno Versus Uno Es una partida Que a mi Tradicionalmente Las partidas de uno A uno Me gustan un poco más Me gustan Un peli más Y están divertidas ¿Saben por qué? Porque son divertidas Por el hecho De que Dependés de vos mismo Y miren el auto Que me había puesto Tenía la bandera Y dije Vamos a poner uno a uno Ala Dije No no Miren lo que hice Fíjense No Cancelar búsqueda Uno versus uno Como loco Les pido disculpas Que no tenga micrófono Estas partidas Les cuento por qué Como ustedes saben En el día de ayer Cuando salió el juego Oficialmente Bueno perdón El día 23 Cuando salió oficialmente El juego Yo dije Vamos a grabar Lo más que podamos Y grabé muchas partidas Entre lo que sería Las 12 de la noche Y las 2 de la mañana Se me quedé muy tarde Grabando Y haciendo varias cositas De este estilo De grabación Para más o menos Traerles mayor contenido Todos los días Lo más rápido posible Porque voy a traer Todos los días De acá hasta Que se acabe este juego Todos los días Acá empezaba el partido Uno versus uno Facilito Golito fácil Yo te juro Que me resultó Muy lamentable Muy lamentable Encontrarte con una persona De esta manera Que jugaba muy muy mal Lo van a ver En todo sentido Fíjense que no sabía Cómo activar el turbo Era nuevo Se notaba que era nuevo Y se demuestran Estas jugadas Esto bueno Esto es suerte Creo que Esta 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 jugada Fue de mucha suerte Por el hecho De que miren El tipo tuvo mala suerte No se puso delante De la pelota Y bueno Pasó lo que pasó ¿No? Y acá van a ver 2 a 0 Minuto 4.40 Podía hacer esto Nada más Y nada menos gente Que una ventaja Brutal ¿Sí? Una ventaja Brutal Por el hecho De que De esta manera Fíjense ¿Ven? Como que No podía parar La pelota No podía parar El dominio Que yo estaba haciendo Acá intentaba comer O sea Intentaba hacer la madre Para que perdiera el tiempo Para intentar Avanzar a pelota Y para que Él no pudiera Atacar Fíjense que En ningún momento Podía pasar Más de la mitad De la cancha No podía Y cuando podía Se la paraba Fíjense acá Mirá Acá más o menos Pasa la mitad De la cancha Entonces lo que hago Es lo siguiente Ahí Lo espero Tranquilo Hay que comerla Tranquilo Y acá empezamos Acá me equivoqué Pero no me salió Tan mal El ataque Y fíjense Que hay bien Que la domina Al final Porque si yo La dominaba mal Se iba al palo Entonces Eso Yo creo Gente De que Hay veces Que uno Juega un poco mal Pero bueno Este Intento hacer lo posible Como para Para lo posible ¿No? Para ganar Aunque sea eso ¿No? Y acá Miren como Como los dos Paramos la pelota Estábamos en la mitad De la cancha Los dos Y acá El contrincante Bueno Ahí notábamos Las canencias Que tenía Pero No importa Lo bueno es que Más o menos Empezó a remontar Ya en la siguiente partida Que no la van a ver hoy Ni la van a ver Pero Empezó a remontar Ya en el próximo En el próximo video El remontó ¿No? Cuando yo grabé esto En la siguiente partida Que jugamos Remontó bastante Entonces La verdad fue bastante bueno Subo accionar Que empezó a remontar De a poco Y empezó a A dar un poco más De libera Este Acá van a ver esto Miren Minuto 4.35 4.0 Y vamos ganando Y ven que Más o menos Hacía de todo Yo Tipo de jugada De todo estilo Y bueno El compañero Tenía esos errores ¿No? Al compañero Le digo amablemente Le digo La persona O como ustedes Quieran decirle Acá Fíjense 5.0 Minuto 3.25 Esta partida Podría haber sido Una auténtica paliza En el sentido De que Podría haber sido Una Ventaja O sea Una Diferencia De más de 20 goles O algo así Por el estilo Pero No lo hice Primero que todo Porque soy malo Segundo Porque intento mejorar Día tras día Tampoco quiero Hacer un Este Un show Ahí Viste Molestándolo ¿No? O sea Hidiendo a la persona Yo intento jugar Día tras día Un poco mejor Y se demuestra Que se puede jugar Al palo Como la salvo Como salvo Esa jugada Amigos Como salvo Esa jugada Brutal ¿Eh? Brutal Como la salvo Amigos Pero fíjense Que tenía buena suerte Defendiendo la pelota Tenía suerte Haciendo bastantes defensas Y acá Se demostraba De que Ya de a poco Empezaba a ser más Aburrido el partido Y acá A un minuto y pico No iba a pasar gran cosa Alguna que otra Salvada hacía Acá alguna que otra Al palo de agua Pero esta le entraba ¿No? 5 a 1 Entonces yo dije Bueno, mira Como llegué a remontar La partida en el 5 a 1 Es que hay que ser Medio Medio Para que se deje Embocar ¿No? O sea Vamos a ver Vamos a ver Como puede ser amigo De que nos emboquemos ¿No? Como nos emboque La 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 diferencia O perdamos Esa diferencia Por tan poco ¿No? En fin 5 a 1 ¿Ven? 2 minutos 20 2 minutos tranquilos Y acá ¿Ven? Tranquilito 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 El 6 a 1 ¿Ven? Si yo juego calmado Tranquilo No me desespero Automáticamente Gente Las cosas van a pasar Para favor nuestro Si yo juego apurado Nervioso Y con dramatismo No me va a servir de nada Principalmente A mi no me sirve Cuando juego Nervioso 6 a 1 Faltaba 2 minutos Para que terminara El partido Y Todavía quedaba Bastantes situaciones Como esta Por ejemplo Que van a ver a continuación Miren Miren como lo hice Bastante bien Si el compañero Me empujaba Automáticamente Miren Acá lo empuja Si acá me empujaba Si acá me empujaba Pegaba contra la pelota Y la pelota no entraba Pegaba al palo Pegaba al palo Entonces amigos Iba a hacer otra cosa Bien esto Como la paramos Los dos ahí Si hubiera saltado Un poco antes O no hubiera saltado Automáticamente Se nos daba Favor nuestro Ahí se venía el 8 a 1 Ahí ven Ven como de a poco Empieza a remontar La persona Empiezo a Jugar de otra manera Empiezo a jugar más Este Defensivamente Acá dije Bueno bueno Vamos a defender Vamos a defender Porque se nos podía venir El empate Si Aunque ustedes lo piensen Podía haberse venido El empate Muy tranquilamente Porque Yo defensivamente Soy malo Pero En otras circunstancias Puedo ser bastante bueno ¿No? Y acá La pelota Como entra O sea Hay veces que Noto en este juego Que soy malo Pero en otras soy bueno O sea Noto en el sentido De que Hay carencias Que tengo Obviamente Y bueno Se dan Se dan cuenta ¿No? No soy el mejor del mundo Trato de jugar día tras día mejor Imagínense que juego Teclado y ratón Teclado y ratón Imagínense Como es La diferencia Como para jugar Y tratar de Mejorar día tras día ¿No? O sea No soy el No soy el Este Mejor del mundo Bueno 8-1 Quedaba Un minuto Para el final Y acá teníamos Una jugada Bastante interesante Miren Miren como pega El palo Y se mete El 8-2 Un jugado muy interesante El 8-2 Miren Fíjense que acá Le hice mal O sea Yo si hubiera hecho Diferente la jugada Pegaba al palo Y salía Iba a ser muy bueno La salvada Pero no se dio Entonces Intento hacer lo posible Hay veces que intento Hacer lo posible Con la jugada Si no salen Entonces Ese es el tema A veces trato De jugar épicamente Pegándole al palo Intentando hacer Cosas bien épicas Para que quede Bastante guapo Los videos Y la situación Quede mucho mejor Porque A ver Si yo jugo De una manera Muy aburrida No les va a gustar Acá Fíjense Quedan 30 segundos 30 segundos Automáticamente Miren como Intenté defender Yo intentaba defender Joder Siempre he hecho Lo siguiente No quería que me Invocaran un gol más Y acá Automáticamente Miren esta Miren esta gente Miren como Miren como La hace O sea Tenía muchas Carencias Yo también Pero Fíjense que acá El choque Lo gané yo O sea Últimamente Estoy ganando Mucho Los saques Pero Después tengo Muchas carencias Defensivamente Entonces Automáticamente Las cosas No salen También Que digamos Bueno 10 segundos Finales Que quedaban De esta Partida Y de este Video Un video De 19 minutos Gente Un video De 19 minutos Ahí tranquilo Jugando Para todos Ustedes Quiero tratar De hacer Más cositas De este estilo No De traerle Más videos De Del Rocket League Porque me encantó Te juro que la pasé Muy bien Muy prontito Si vienen novedades Entonces van a venirse Cambios con respecto A otras cositas Más que voy a hacer Y Vamos a tener Mejores Acontecimientos En este juego Y Acá Llegaba El 9-3 Y bueno Ya Quedaba al final Y no Había para nada Nada más Que hacer Bueno Trato de hacer los videos Del Rocket League De 20 minutos Porque está bueno Y la verdad La paso muy bien O sea Yo la paso muy bien Jugando Y Voy a ver si Para mañana o pasado Ya pongo ya el micrófono Y listo Así que eso Gente Les agradezco Un montonazo Por ver el video No olviden de comentar De suscribirse Y darle like Nos vemos